¿A dónde van los niños? Los niños que ya no están, los ángeles que fuimos, ¿en dónde están? Si serán diferentes al despertar, ¿cuándo quedan dormidos? ¿A dónde van? Cada día que pasa no volverán, cada día que llega se apagará Pero el niño inocente que ya no está, en el alma del hombre no morirá ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿A dónde van los niños que ya no están? Están en la sonrisa de noche buena, en cada primavera de flor en flor Va contigo a la calle de la alegría, y viven en la casa de nuestro amor ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿A dónde van los niños que ya no están? Están en la ternura y en tu cariño Si tú eres como un niño, contigo están En la mujer que busca para sus hijos Y en los hijos que buscan un nuevo hogar ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿A dónde van los niños que ya no están? Todos hemos sido pequeños Y cada día el candor, la inocencia se queda atrás El niño se hace hombre, cambia la vida Cada vez que cumplimos un día más Cuando duerma tu niño, dale dos besos Uno simple, que dure hasta el despertar Y el segundo, más tuyo Mucho más tierno Porque ese niño tuyo que está durmiendo Se quedará en la cuna de los recuerdos Y no volverás a verlo, nunca, jamás ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿A dónde van los niños que ya no están? Cada vez que volvamos a ser traviesos Cada vez que confiamos en los demás Cuando tenemos hambre de amor y besos Cada vez que queremos decir mamá ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿A dónde van los niños que ya no están? ¿Por qué se van los niños? ¿Por qué? ¿Y a dónde? ¿A dónde van?